Corazón blindado Esto es dedicado para todo aquel que ha sido traicionado Y tiene miedo de darse otra oportunidad de amar Y estar enamorado Yo solo quiero darte amor Y entregarte mi cariño Y quitarte en mi protección Y tú Corazón blindado Solo me dices que no Que no te sientes linda Porque este te falló Porque tienes ese corazón blindado Y eres así porque ya muchos te han fallado Y por más amor que yo te haya entregado Tu respuesta siempre es no Déjame amarte por favor Y es que tienes ese corazón blindado Déjame amarte Y eres así porque ya muchos te han fallado Sabes que yo quiero amarte Y por más amor que yo te haya entregado Tú me desprecias mi amor Déjame amarte por favor Y me pregunto por qué la vida es indiferente Tú te enamoras del que nunca a ti te mete mente Pero es así que el amor existirá por siempre Aunque tú me te diga no tu corazón lo siente Parece un juego pero te enamoras de repente Y te acupas como si estás loco al frente de la gente No te interesa para nada lo que nadie piense Que aunque tú me te diga no tu corazón lo siente Y yo Yo solo quiero darte amor Entregarte mi cariño y brindarte mi protección Y tú Tú solo me dices que no Porque no te sientes lista desde que se te falló Porque tienes ese corazón blindado Y eres así porque ya muchos te han fallado Y es que te han engañado Y por más amor que yo te haya entregado Tu respuesta siempre es no Déjame amarte por favor Y es que tienes ese corazón blindado Y eres así porque ya muchos te han fallado Y es que te han engañado Y por más amor que yo te haya entregado Tú me desprecias mi amor Déjame amarte por favor Y no me importa saber que fue el primero, el segundo y el tercero Si son más de cien Lo que me importa es que yo te amo Y que quiero que seas mi mujer Corazón blindado, déjate querer Corazón blindado, déjate querer Corazón blindado, déjate querer Corazón blindado Pero curate la amargura y romper esa armadura Tengo la llave de amor y de ternura Yo quiero amarte tanto, tanto Y que este amor sea una locura Mami no te hagas miedo, vente conmigo Que más te amantes quiero ser tu amigo Mami chula, cásate conmigo Porque contigo quiero tener todos mis hijos Kim Black A nadie se le ruega amor Y si es verdad que quieres irte Ahí están las puertas abiertas Hoy sigo vivo aunque me mate tu recuerdo Y cada vez que en ti yo pienso yo me ahogo en sentimiento Quisiera decirte que sin ti estoy más contento Pero si vieras en mis ojos te darías cuenta que miento Tú para mí la causa de este sufrimiento Yo como siempre el villano de tu cuento Quisiera decirte que sin ti estoy más contento Pero si vieras en mis ojos te darías cuenta que miento Sigue tu camino mujer Que aquí ya no hay nada que ver Si un día tú me quisiste Yo ahora comprendo que a mí ya no me quieres más Sigue tu camino mujer Que aquí ya no hay nada que hacer Si un día tú me quisiste Yo ahora comprendo que a mí ya no me quieres más Que hay que luchar cuando el amor es verdadero Eso tú no sabes nada Tu caprichos el amor no es un juego Eso tú no sabes nada Que se perdona porque nadie es perfecto Eso tú no sabes nada Por ti yo puse la mano en el fuego Eso tú no sabes nada Yo fui sincero Mi amor por ti fue verdadero Por ti dejé de ser mujeriego Y me retiré completamente del juego Por ti puse la mano en el fuego Y el resultado me quemé desde luego Para qué negar que todavía te quiero Pero por amor a nadie le ruego Sigue tu camino mujer Que aquí ya no hay nada que ver Si un día tú me quisiste Yo ahora comprendo que a mí ya no me quieres más Sigue tu camino mujer Que aquí ya no hay nada que hacer Si un día tú me quisiste Yo ahora comprendo que a mí ya no me quieres más Toda la culpa se le echas a la rutina Y que el estilo de vida se te tiene aburrida Que no soportas más la monotonía Y que definitivamente quieres un cambio en tu vida Y cuanto amor yo tení